Bienvenidos amigos de Youtube, aquí les cae el Orzevax y estamos en un turnet. Bienvenidos chicos a un nuevo video para el canal y este video va a ser cortito, ok? No piensen que va a ser muy largo ni nada por el estilo. Simplemente les quiero mostrar el nuevo mapa que va a venir en un turnet, ok? Y ustedes estarán diciendo, Lord, pero como carajo estás diciendo que es un nuevo mapa y que va a venir en un turnet? O sea que todavía nosotros no lo tenemos y tú ya lo estás jugando. Bueno, el tema es el siguiente, ok? Ayer fue sábado, ok? Este video creo que lo estoy subiendo el día domingo. Ayer fue sábado y hubo una actualización sorpresiva, la 323.90, en la cual Nelson había agregado este mapa y luego, como por arte de magia, quitó esa actualización y la dejó tal cual en la que estamos ahora, en la 323.8, ok? Parece ser que hubo un problema ahí con el tema del Battle Ice que empezó a banear a la gente como loco y bueno, logré encontrar este mapa porque algunos youtubers de habla inglesa, que en especial les quiero mandar un agradecimiento a MTN que fue quien logró descargar este mapa debido a la actualización y lo publicó en su Twitter, ok? Estaré dejando por aquí un pequeño recuadro de su Twitter. Además estará el link en la descripción por si ustedes quieren ir a ver y descargar el mapa. Solamente doy autorización a aquellas personas que sepan cómo descargar mapas y probarlos porque quizás le arme conflicto con la verdadera actualización que va a venir, ok? Entonces, vamos a hacer un poco de cámara aérea aquí mientras les voy hablando sobre este tema y la verdad es que este mapa nuevo es el mapa de Irlanda, ok? Y a simple vista es un mapa que está realmente genial. ¿Por qué quiero decir que está genial? Ok, bueno, primero que todo, no sé si están viendo lo mismo que yo, pero este mapa tiene tonalidades de grises, ok? Todo lo que veamos está como en gris, como apagado. Le da como un tono más zombie al ambiente. No sé cómo explicarles lo que veo al ver esta ciudad, por ejemplo. Por cierto, el mapa del nuevo mapa es un poco contradictorio lo que estoy diciendo, pero bueno, es así. Es este de acá. Ahora vamos a ver algunos lugares, pero decirles eso, ok? Que este mapa está realmente muy, pero que muy bueno. Bueno, mirá, acá incluso tenemos algunos zombies militares y como podemos ver, los zombies militares de este estilo son de color rojo, ok? Y son como una especie de... A ver, pará. Acá está, mirá, ¿ves? Acá tiene la bandera de Irlanda, ok? Mirá, acá inclusive hay una Nykoreb spawneada. O sea, tremendo, ya podés raidear acá. Una cosa de locos. Decirles que hay otros zombies que tienen otra indumentaria, o sea, están los zombies estos rojos. Y hay otros zombies militares que tienen la indumentaria de siempre, ok? Decirles que esta actualización también va a traer armas nuevas. Incluso va a venir tipo un nuevo rocket launcher o algo así. Pero eso no los puedo mostrar, chicos, porque eso sí que no lo tengo. O sea, solamente les puedo mostrar el mapa nuevo que va a venir, que es este, como les estoy diciendo. Y otra cosa que también tengo que decirles, o comunicarles mejor dicho, es que este mapa va a ser limitado, ok? ¿Qué quiero decir con esto? Que luego, o sea, la fecha en la que lo van a quitar va a ser el 25 de mayo. Y todo esto es porque es un mapa curated, ok? El mismo mapa, por ejemplo, que el de Danavi 2, que fue el que creó Bunker Arena. Bueno, Bunker Arena estuvo unos meses, o por no decir días. Y luego Nelson lo quitó, ok? Porque fue creado por la comunidad. Bueno, este mapa también fue creado por la comunidad. Fue creado por Spyjack, Moki Chumach y todos los demás. No sé si están bien pronunciados los nombres. Pero bueno, los mismos que hicieron Hawái, y creo que hay otro nuevo, fueron los que crearon este genial, genial mapa. O sea, está realmente muy bueno. Le da como un tono apocalíptico real. O sea, todos los lugares que ustedes vayan, los van a encontrar así con tonalidades de grises. Y bueno, voy a hacer una pequeña transición. Les explico lo último. Y ya vamos a ver algunos lugares de este mapa que realmente está muy, pero que muy bueno. Bueno, al parecer, para ir finalizando este video, que como dije iba a ser corto. Lo que podemos ver también es que van a haber nuevos tipos de árboles, ok? Acá tenemos el primero. Es como un árbol así que le caen enredaderas. Realmente, en lo personal, está muy bonito este tipo de árbol. O sea, si lo ponen en el juego, podríamos hacer muchísimos mapas geniales. Con un tono un poco de pantano. Me lo vería ese tipo de árbol. Es que en este mapa también van a haber NPCs, ok? Lo que quiero decir con esto es que van a haber misiones. Pero hay un easter egg, un pequeñísimo easter egg, que tiene alusión con el tema del Unturned 4.0, ok? Sí, hay un NPC que habla sobre Unturned 4.0. Y esto es gracias al descubrimiento que hizo el tío Sweet, quien se encarga de traducir el Unturned al español. Así que, bueno, agradecimientos a él por haber descubierto esto. Y, bueno, vamos a ver entonces ese NPC. Porque realmente, bueno, vamos a ver qué es lo que dice, ¿no? Sobre un Unturned 4.0. Bueno, gente, me encuentro aquí donde están los NPCs. O sea, realmente increíble este lugar. Este es el barco. Se llama HS Kale o Kale. No sé, a lo canario vamos a decirle. Y me llamó mucho la atención esto, ok? Acá tiene una chimenea que larga humo. O sea, está realmente genial. Y tiene la bandera del Colition. O sea, yo no sé si comparte igual el tema de la colisión que vimos en Rusia. Yo creo que sí. Porque están como muy juntos los lugares. Irlanda, Rusia, todo el tema ese. Así que, bueno, no quiero spoilearlos mucho sobre el mapa. Quiero que ustedes lo descubran cuando salga esto. Que creo que va a ser mañana la actualización oficial, por así decirlo. Pero, bueno, no voy a hablar con ningún NPC. Simplemente me voy a dirigir al del Easter Egg. Voy a ver si lo encuentro primero. Pero creo que está como encerrado. Así que, bueno, va a ser un poco difícil encontrarlo quizás. Está con una computadora. Así que vamos a ver si logramos ver eso, chicos. Y ahora, con otra transición, les muestro. Bueno, gente. Acabo de encontrar al NPC. Que contiene ese pequeño Easter Egg. Y por aquí está, ¿ok? Está subiendo por unas escaleras que hay un cocinero abajo. Y si nosotros le hablamos de... Se llama Comandante Alma. Se los voy a traducir porque está en inglés. Dice lo siguiente. Es difícil trabajar ejecutando esto en la 3.0. Ellos iban a actualizarlo a la 4.0 pronto. Y la respuesta que nosotros le damos aquí en esto que dice... Yeah, that was bad. Significa, sí. Eso estuvo mal, ¿ok? No sé qué significará esto. Pero lo que está diciendo es como que trabajar en este un turnet es bastante difícil. Y que pronto lo actualizarán al 4.0. Pero no sé si es un Easter Egg que quiera decir que la creación de mapas va a ser muchísimo más fácil en la 4.0. O que pronto se viene nomás la 4.0. Pero bueno, quería decirles eso. Me pareció realmente interesante este pequeño Easter Egg. Así que bueno, no voy a dar más spoiler del mapa. O sea, no voy a hablar con ningún otro NPC. Porque quizás las misiones les puedan interesar a ustedes. Y quedaría un poco mal que yo se las mostrara. Así que nada, chicos. Decirles eso. Espero que les haya gustado el mapa. Y una cosa antes de terminar el video. Que voy a dejar una pequeña encuesta aquí en este momento. Arriba, en una tarjetita. Sobre si ustedes quieren que haga un video sobre las armas que van a agregar nuevas en un turnet. Que seguramente vengan con esta actualización, ¿ok? Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado este video un poco informativo. Sobre este nuevo mapa. No mostré mucha cosa porque no les quiero dar mucho spoiler. Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chau, chau. A ver, a ver, a ver qué va a pasar con este nuevo mapa. El nuevo mapa curated de Irlanda. Sobre este nuevo mapa, ¿no? Chau. Y ya estáis. Chau, chau. Friends. ¡Gracias!